Les confieso que sentí una gran angustia al vivir lo que les presentaremos esta noche. Nuestro equipo le llamó el pabellón del desprecio. Es uno de los dos pabellones de internamiento en el hospital psiquiátrico Vinicio Calventi del kilómetro 28. En esta área se encuentran los pacientes graves. Dícese no hay cura para ellos a nivel de psiquiatría. Y para quienes su única familia son los empleados del centro. No me dejes sin la duda que eso es lo que tú me hiciste. Al que te ame no te fije, no lo olvide. Las personas que han nacido con una condición psiquiátrica tienen pocas oportunidades en República Dominicana. De entrada, la atención pública es tan restringida que tendrá que rogarla. Si tiene seguro médico, no le servirá de nada, porque no hay cobertura. Así que tendrá que enfrentarse a un reto insostenible para una familia común. Costear servicios privados y medicamentos muy, muy costosos. Los estigmas han hecho a las familias sentir vergüenza de que alguno de sus miembros tenga una condición psiquiátrica. Eso explica, aunque sin justificación alguna, por qué de los 51 pacientes del área crítica en el hospital psiquiátrico, solo uno es visitado por un familiar. Vamos entonces al pabellón Ángeles Felices. Me decías que aquí están los pacientes que ya no pueden recuperarse. Exacto, exacto. Lo que significa que estarán aquí de por vida. Sí, sí. Los pacientes en esa condición dudo que familiares lleguen a buscarlos. Hasta que Dios los mande a buscar. Solo un joven cuya madre es enfermera activa no ha sido abandonado por ella. Fuera de ese caso, ningún familiar se acerca por aquí. Son abandonados. Aquí solamente tenemos un joven que la madre viene interdiario. Ella es enfermera, el joven está aquí en este lugar porque ya no lo puede tener en la casa, porque se le torna muy agresivo. Por un tema de protección a la vulnerabilidad, no presentamos sus rostros. Ángeles Felices es el pabellón en donde tú tienes a personas que ya no pueden tener una terapia de mejora. Exacto. Ángeles Felices tiene usuarios heredados ya del antiguo manicomio. Hola. Saludos. Tenemos heredados ya del antiguo manicomio que tienen tanto discapacidades psicológicas como discapacidades motoras. Tenemos menos válidos y personas que no pueden ya tener una rehabilitación como tal. A diferencia de los de acá, de esta parte, que sí tienen una rehabilitación. Todos padecen una condición psiquiátrica severa que no tiene cura, aunque muchos habrían corrido suerte distinta si hubiesen recibido atención temprana. Entonces acá tenemos niñeros, que son los que están... ¿Le llaman niñeros? Sí. Se les ha querido cambiar el nombre en técnico en salud como los que están allá arriba, pero en realidad son niñeros porque aquí tenemos pacientes que su condición mental es de hasta dos años. Hay una, por ejemplo, que ya usted le pregunta y le dice que tiene dos años. ¿Su desarrollo cognitivo te refieres? Exacto. Muchas condiciones congénitas son tratables, pero en la medida en que transcurren los años, empeora el daño cerebral. Porque inmediatamente tú dejas de medicar el paciente, el paciente te va a hacer crisis, te va a convulsionar. Y esa es una de las causas, que administración está día por día al pie de la letra. Inmediatamente a nosotros se nos termina el medicamento, solamente tenemos que avisar de administración. El director administrativo es un nativo de la comunidad. Sirve de testigo al asegurar que muchos internos llegaban a este lugar actualmente sin cupo al ser dejados abandonados por familiares en la puerta. El pabellón de Los Ángeles Felices es un nombre que evoca a su inocencia, pero para nada su felicidad. Permanecen medicados todo el tiempo, conviven en el patio, hacen caminatas y limitadas tareas de acuerdo a su capacidad. A las 12, los que caminan vamos al área del comedor, nosotros les damos la comida a nosotros mismos, los otros van al comedor y ya después que comen vuelven a esta área. El edificio de los pacientes psiquiátricos crónicos se les cae encima. La humedad no esconde la vergüenza de las viejas paredes, que datan de la dictadura, pese a que hace poco tiempo nos dicen fueron pintadas. Deterioró todo. Pero esto no parece que fue pintado hace dos meses, porque eso tiene tela de araña de vieja. Eso se pintó en enero o febrero. Estamos hablando de, estamos en agosto, estamos hablando de seis meses. Seis meses exactamente. Anteriormente estaba peor, pero ya comenzó otra vez a descarapelarse por la humedad ya mencionada. Pero entonces es muy profunda la humedad aquí. Sí, es que la infraestructura es súper antigua, está súper dañada. Y la evaluación que hizo el ministerio determinó que lo propio es construir una nueva edificación. Si está abierto fue porque lo sacaron al patio, aquí hay habitación. Vamos a ver una habitación, por ejemplo. Sí, están en el patio, es la cisterna de ellos. Aquí están las habitaciones. Sí. ¿No usan sábanas? Sí, pero todos los días hay que retirarlas. Ellos las retiran, a veces tienen que lavar el colchón. Yo creo que esta no... Hay una cama como que no la estaban usando. Muchas telas de araña en el techo y camas viejas sin sábana. Nos explican por qué. Dicen que son retiradas en la mañana y lavadas diariamente para retirar heces y orina. Están sin sábana porque nosotros por la mañana dejamos los colchones, se lavan los colchones y se dejan parados, se secan y se dejan parados ahí. Para que le entre aire. Y las sábanas se lavan, pero no porque no tenemos sábanas, tenemos sábanas. Se tienden ahorita a matarse. Este pabellón, versión de la vida en reversa, tiene un costo operativo de 3.3 millones de pesos mensuales. Hay temporadas en que los gobiernos los han abandonado, pero la encargada durante los 16 años que llevan ahí ha desarrollado el arte de pedir para que no falte lo básico. Aunque son solo 51, nos dicen que está sobrepoblado. Deberían cohabitar dos por habitación y actualmente hay cinco y seis. ¿Cómo es un día aquí? Este pabellón del Vinicio Calventi fue la solución al cierre de dos centros que fueron denunciados por maltrato. En el 2005, Luby fue intervenida por el Ministerio de Salud Pública por una denuncia que le hicieron de que eran maltratados. Salud Pública lo que hizo fue que lo distribuyó en diferentes centros. Nosotros no estábamos habilitados para recibir los pacientes. Un 25 de abril, 11 de la mañana, se nos hace un llamado al administrador del Hospital Rodolfo, donde se le dice que iban a traer unos pacientes. Pues verdaderamente, en ese momento, llegan las ambulancias con 15 usuarios. El Hospital Rodolfo estaba en reconstrucción. Entonces, el administrador lo que hizo fue que me habilitó un área bastante pequeña para los 15 usuarios. El Estado intervino en esos centros e improvisó una comunidad que aún espera por un espacio físico decente. Con el terremoto de Haití, a ella yo completo 15 más 16 que también habían ido al hogar Luby, al hogar Vida y Esperanza del padre Manuel Ruiz, que también eran de Luby. Entonces, el padre Manuel Ruiz, para darle albergue a los pacientes, a los haitianos, nos trae 16. Pues ya yo no podía estar en esa área donde me habían ubicado. Entonces, fue ahí que la autoridad tomó la decisión de traerme a este local, que estaba abandonado porque esto era para patología forense. Las evaluaciones de ingeniería a este edificio han arrojado que debe ser demolido por daños irreparables. Si parece dura su vida aquí, por lo menos tienen atención, alimento y cama segura. Decenas de personas con condiciones similares deambulan por la calle y no hay copo para ellos. A pesar de que somos bastante pocos, porque debe de ser un técnico para cinco usuarios, porque es paciente, y no llegamos a esa cantidad. Pero ahora la nueva gestión, están tratando de que sí, se me aumente el personal. Porque ahora mismo lo que tenemos son enfermeras siete nada más, incluyéndome a mí, que soy la encargada. Esta prisión mental, irónicamente, es la versión positiva, porque tienen atención. Es la más dura expresión de las enfermedades psiquiátricas. En la calle, caminan cientos de candidatos a enfermedades psicológicas y psiquiátricas graves. Normalizan los primeros rasgos con los que grita su cerebro en una sociedad en la que la salud mental es ridiculizada, excluida de las políticas públicas y que como bomba de tiempo, se inscribe como la segunda enfermedad más discapacitante en República Dominicana. Solo seguida por las cardiovasculares. Aquí solo se abre un cupo si alguien se muere. Aquí la salida de aquí es nula. Aquí la salida, si el paciente muere, sale. Si no muere, no sale. Pero son jóvenes, mayoría. Supongo que hay pocas muertes, ¿verdad? Sí, sí, muy pocas muertes. Se nota la inocencia en sus caras. Hombres y mujeres que actúan como niños, en una versión incomprensible de la vida. Aquí vivirán, abandonados por sus familiares, hasta que mueran. La negación de servicios de salud mental nos ha convertido en una sociedad de enfermos no diagnosticados. Las enfermedades mentales se abordan de manera inhumana. No ha habido manera de crear consenso con las ARS, arropadas de un suprapoder y consentidas por la clase política. El diagnóstico es que todo está creciendo, crecen sus bolsillos y también crecen nuestros problemas mentales. Muy buenas noches. Hasta la próxima.